Maravilla Maravilla Cuando tan lejos Escuches la voz Serás tomada También es la larga canción De tus pensados Por una historia Que de mi mundo No están perdidos Y amor sin Dios En cualquier pichón Viene el tiempo Siempre hay amor Viene por depresión Viene el tiempo Siempre hay amor En cualquier pichón Viene por depresión 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 Maravilla 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 Viene por depresión Para depresión De tus espacios La mujer No hay por depresión No hay por depresión Viene por depresión No hay por depresión Viene por depresión En el tiempo, se trata de amor en cualquier expresión En el tiempo, se trata de amor en cualquier expresión En el tiempo, se trata de amor en cualquier expresión